¡Hey! Antes de comenzar, te invito a que te suscribas para así notificarte de todas las nuevas tendencias en edición para que así edites tú como un profesional. ¡Comencemos! Bueno gente, para ser fans edits, vamos a abrir la aplicación de Pizzart. Una vez abierta, vamos a deslizar hasta donde dice elegir lienzo, que está por acá. Solamente le vamos a picar donde dice elegir lienzo. Aquí vamos a seleccionar un lienzo cuadrado, que de por sí la aplicación nos trae varios. Ustedes seleccionan uno que sea cuadrado y listo. Una vez seleccionado, le picamos en la flechita en la parte superior. Y una vez aquí en este apartado, también le picamos en la flechita en la parte superior y le damos en editar imagen. Ahora bien, ustedes pueden hacer muchos estilos de fans edits. Hoy les voy a enseñar uno sencillo, con cadenas, que fue petición de una seguidora. Entonces vamos a complacerla. Lo que vamos a hacer es irnos al apartado de agregar foto porque necesitamos aplicar un fondo a este lienzo en blanco. Entonces en agregar foto le vamos a picar donde dice imágenes gratis. Aquí vamos a escribir background, que sería como fondo. Perdónen mi pronunciación, no sé nada de inglés. Aquí seleccionan el que ustedes gusten. Yo voy a seleccionar este. Le vamos a dar en añadir. Ok. Ahora lo expandimos para que ocupe todo el encuadre. Nos vamos acá donde dice FX y le agregamos un filtro borroso. Solamente buscamos borroso y le damos en desenfocar. Y le picamos en la flechita en la parte superior. Ahora bien, picamos fuera de la pantalla. Vamos a irnos a stickers. En stickers vamos a buscar 3D efecto. Solamente buscamos, escribimos y buscamos. Nos van a aparecer muchos. Vamos a seleccionar este. Ahora bien, como pueden ver, se ve increíblemente excelente, por así decirlo. Solamente queda expandirlo para que ocupe más o menos así. Le picamos fuera de la pantalla nuevamente. Nos vamos a agregar foto. En agregar foto, seleccionan la imagen que ustedes quieran para este edit o este fan edit, el personaje. Yo voy a seleccionar este. Solamente le picamos en añadir. Aquí voy a recortar porque ocupe una captura de pantalla. Entonces, nos vamos acá donde dice recorte y le picamos en persona. Esto nos va a borrar el fondo y nos va a dejar solamente a la persona. Listo, gente. Una vez nos cargue, le vamos a dar en guardar. Y ya solo quedaría ubicarla al gusto. Lo ubicamos así centrada más o menos. Nos vamos donde dice sombra. Le aplicamos una sombra. Picamos fuera de la pantalla nuevamente. Y ahora entramos nuevamente a stickers. Y aquí vamos a buscar lo que es cadenas. Vamos a escribir cadenas. Aquí nos van a aparecer infinidad de cadenas con diferentes estilos. Ustedes dependiendo del fondo que seleccionaron, seleccionan una. Yo voy a seleccionar esta que queda muy bien con el fondo que seleccioné anteriormente. Esperamos a que cargue y solamente la expandimos para que ocupe toda nuestra imagen. Más o menos así. Por último, le picamos nuevamente a la flechita en la parte superior para que todo se nos guarde. Y estaríamos picando ahora en FX. Y en FX agregamos un FX cualquiera, un efecto cualquiera. Puede ser el aclarar que lo hace ver muy bien. Y listo. Estaría terminado. Gente, este es un edit sencillito. Me lo pidió una seguidora. Entonces aquí estoy complaciéndola. Espero y lo pongan en práctica y creen sus fans edits. Recuerden que pueden hacer de todos los estilos.